Hay que señalar que en estos tres años de gobierno del gobernador Padrés hemos generado más empresas que las que se han generado en los últimos 12 años en Nogales. Tenemos un buen número, tenemos 8 mil empresas generadas y nunca son suficientes. Creo que es importante decir que debemos de seguir trabajando, pero no solo con empresas nuevas que se quieran instalar en Nogales, sino aquellas que quieran expandirse, que puedan duplicar o triplicar sus líneas de producción, pero también trabajar con los micro pequeños negocios, ayudándoles con el financiamiento, con la capacitación, con la forma de vender sus productos. Y ese es un poco el objetivo de este tipo de encuentros, el poder ayudarle a la gente a que si tiene algún tipo de actividad, ya sea en la producción de lácteos, de quesos, de panificables, de coyotas, de tortillas de harina, de especies o de salsas, pues les podemos encontrar un canal de comercialización, un lugar donde vender sus productos y que puedan tener y mejorar su ingreso.